A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias al Señor Y bueno, en estos momentos le voy a pedir que nos preparemos Para meditar en la Palabra del Señor Y les voy a pedir, hermanos, hermanas, que pongamos atención a la Palabra de Dios Así es que vamos a preparar nuestro corazón Y vamos en estos momentos a meditar en la Palabra de Dios Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6 Versículos 1 hacia el 8 Y le voy a pedir que ponga mucha atención Porque posiblemente nos salgamos de acuerdo Cuando empecemos a leer, porque no van a ser exactamente las mismas palabras Ya que la gran mayoría de hermanos Leen la Biblia Reina Valera Y en esta oportunidad Yo voy a estar leyendo la Biblia Dios habla hoy Así es que si por alguna razón no concuerda Las mismas palabras que estemos leyendo Y si usted confía Entonces, pues me gustaría mejor que escuchara con atención Lo que yo le voy a estar leyendo Ahora, si usted tiene la capacidad De estar leyendo la Biblia que usted tiene Y a la vez escuchando lo que yo esté leyendo en esta Biblia Pues sería una bendición doble Porque entonces usted estaría entendiendo mejor Lo que está leyendo en la Biblia Reina Valera La razón por la cual escojo esta versión de la Biblia Es porque para mí Puedo entender mejor En esta Biblia La Biblia Dios habla hoy Lo que concierne A este tema Y algunas palabras Que En la Biblia Reina Valera Me parecen un poquito más difíciles de entender Para muchos de nosotros Acá Las tenemos Más claras Así es que comenzamos Recuerde Es Apocalipsis capítulo 6 Del versículo 1 Hacia el 8 Y es La Biblia Dios habla hoy Luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los siete sellos Y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes Decía con voz que parecía un trueno Ven Miré Y vi un caballo blanco Y el que lo montaba llevaba un arco en la mano Se le dio una corona Y salió triunfante Y para triunfar Cuando el Cordero rompió el segundo sello Oí que el segundo ser viviente decía Ven Y salió otro caballo Era de color rojo Y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo Y para hacer que los hombres se mataran unos a otros Y se le dio una gran espada Cuando el Cordero rompió el tercer sello Oí que el tercero de los seres vivientes decía Ven Miré Y vi un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y en medio de los cuatro seres vivientes Oí una voz que decía Solamente un kilo de trigo por un salario de un día Y tres kilos de cebada por el salario de un día Pero no eches a perder el aceite ni el vino Cuando el Cordero rompió el cuarto sello Oí que el cuarto de los seres vivientes decía Ven Miré Y vi un caballo amarillento Y el que lo montaba se llamaba muerte Tras él venía el que representaba al reino de la muerte Y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo Para matar con guerras Con hambres Con enfermedades Y con las fieras de la tierra El mensaje de esta hora Le he titulado Que nada a nuestro alrededor Nos desvíe del objetivo divino Oiga bien Para comenzar Estoy enfatizando mucho En nuestra misión En nuestra tarea En lo que nosotros estaremos haciendo Entre tanto Que en este mundo comienzan A manifestarse ya Vamos a decir así Los castigos Para este mundo Por causa De su rebeldía Por causa De no recibir El regalo de Dios En Cristo Jesús Muchas personas Posiblemente Aún cristianos Pueden estarse preguntando ¿Por qué es que el mundo está sufriendo tanto? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Dios no quisiera permitir tanto sufrimiento Pero hermanos Hermanas Ya hace Más de dos mil años Que Dios Llevó a cabo Un sacrificio En la persona de Jesús Allá en la cruz del Calvario Muchos Hombres y mujeres No entienden Qué es lo que Dios hizo Lamentablemente Muchos cristianos Aún Incluyendo a predicadores No entienden No tienen la revelación De lo que Dios hizo Y cuando le digo Lo que Dios hizo Es porque Dios Se encarnó En esta tierra Con esto le quiero decir Y esto está Respaldado por la Biblia Que Dios Oiga bien Participó de una naturaleza humana En esta tierra Que Dios Por medio De su palabra Y también Por medio De su espíritu Otro día Lo vamos a ver eso Se manifestó Se manifestó Entre nosotros Asumió una naturaleza humana Semejante a la nuestra Pero sin pecado Para poder llevar Esa humanidad Al sacrificio Y así poder Y así poder rescatarnos Jesús Que desde hace más de dos mil años Dios nos ha ofrecido Dios nos ha entregado En este mundo ¿Por qué no hemos recibido El sacrificio de Cristo Por la fe? Que es lo que nos Amista con Dios Si desde hace más de dos mil años Que murió Cristo En la cruz Y resucitó De entre los muertos Toda la humanidad Hubiera recibido Ese don maravilloso Esa dádiva de Dios No estuviéramos Mirando nada de esto Pero es precisamente La maldad Es precisamente El pecado Es precisamente La desobediencia Del hombre El que el hombre Este ignorando a Dios Que nos ha traído Como consecuencia Lo que ahora Estamos viendo Y esto que estamos viendo No es prácticamente Nada A lo que Viene muy pronto A este mundo Vamos en estos momentos A meditar nuevamente En la palabra de Dios Y vemos que dice En el versículo uno Recuerde Le estoy leyendo La Biblia Dios habla hoy Y dice Ahí en Apocalipsis capítulo seis Y versículo dos Miré Y vi un caballo blanco Grábese esto Recuerde esto El apóstol Juan Quien es la persona Que recibió La revelación De parte de Dios No comienza Haciendo mención De el jinete Del caballo blanco Del caballo blanco Sino comienza Mencionando Primeramente Al caballo blanco Y dice Apocalipsis capítulo seis Versículo dos Miré Y vi un caballo blanco Ya de ahí Dice Y el que lo montaba Llevaba un arco En la mano Y se le dio Una corona Y salió Triunfante Y para triunfar Luego dice En el versículo cuatro Y salió Otro caballo Era de color rojo Y el que lo montaba Recibió poder Para quitar La paz Del mundo Y para hacer Que los hombres Se mataran Unos a otros Y se le dio Una gran espada Como usted puede ver Yo me estoy Enfocando Ya desde El mensaje anterior Solamente En los tres Jinetes Y los tres Caballos Después Del caballo blanco Y su jinete Usted se ha dado cuenta Que no he mencionado Para nada Al primero De los jinetes No he mencionado Para nada Al primero De los caballos Y no se olvide El primer caballo Que aparece Es El caballo De color blanco Y le recuerdo Una vez más Que Dios quiere Revelarnos Algo Y para podernos Nosotros Tener la revelación De parte De Dios Debemos Descubrir Primeramente Que Significa El caballo Antes De mirar Al jinete Y su misión Debemos De descubrir Que es Lo que Significa El caballo Y su color Así es que Una vez más Le recuerdo Me estoy Me estoy Concentrando Solamente En los Tres Caballos Y los Tres Jinetes Después De El primer Caballo Que aparece En la apertura Del primer Sello Y dice Así Una vez más Apocalipsis Capítulo 6 Y en el Versículo 4 Salió Otro caballo Es decir Otro Además Del blanco Salió Otro caballo Era de Color Rojo Por eso Es que Le digo Que hay veces Que escojo Algunas Biblias Que no sea La Biblia Reina Valera Porque en la Biblia Reina Valera Dice Y vi Cuando se Abrió el Segundo Sello Que salió Otro Caballo Bermejo Y esa Palabra Bermejo Puede No ser Entendida Por muchos Hermanos Y hermanas Por eso Es que Acudo a la Biblia Dios Habla Hoy Porque la Biblia Dios Habla Hoy Dice Claramente Versículo 4 Apocalipsis Capítulo 6 Y salió Otro caballo Era de Color Rojo Y el Que lo Montaba Recibió Poder Para quitar La paz Del mundo Para que Los Hombres Se Mataran Unos A Otros Y se Le dio Una Gran Espada En estos Momentos Yo quisiera Invitarle a usted Mi hermano Mi hermana Que pongamos Atención A lo que Nos enseña La Sagrada Escritura Yo quisiera En estos Momentos Invitarle A que Pongamos Atención En lo que Nos muestra La Sagrada Escritura Esto es En Lo que Estamos Leyendo En estos Momentos Acerca De El Caballo Rojo Entonces Le decía En el Mensaje Anterior Que El caballo Tiene un Significado El caballo Está simbolizando Algo Y Podemos Ver aquí El Movimiento De Una Potencia Si es Algo Que Se Mueve Es Algo Que Acciona Entonces Tenemos Que Mirarlo Como Si Fuera Un Ente Espiritual Porque De otra Manera Sería Algo Que No Tiene Vida Aquí Hay Poder Y Una Vez Más Le voy A Leer Lo Que Dice El Versículo Cuatro Y Salió Otro Caballo Era De Color Rojo El Caballo Tiene Un Simbolismo Grábese Esto Pongamos Atención Y Acudamos A Muchos Detalles Que Pudieran Ayudarnos Ponga Mucha Atención En Lo Que Le Voy A Decir Debemos De Tomar En Cuenta Cuando Se Habla De Una Batalla Y Aquí Se Está Describiendo Una Batalla Se Está Describiendo La Manifestación De Un Caballo Y Un Jinete Al Jinete Se Le Da Un Mandamiento Al Jinete Se Le Da Autoridad Para Que Haga Algo Ponga Mucha Atención Dice Así En En Versículo 4 Y El Que Lo Montaba Al Jinete Que Montaba Al Caballo Rojo Dice Se Le Dio Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Una Vez Más Piensen Esto Estoy Deteniéndome Lo Más Posible En Este Momento A Mi En Lo Personal No Me Interesa Llegar Al Mundo Ojalá Que Haya Muchas Personas Que No Han Creído En Cristo Y Que Puedan Descubrir Esto Y Dios Les Rebele Y Se Conviertan Al Señor Pero A Mi Dios Me Manda Muy Específicamente A Los Creyentes A Los Hijos De Dios Al Pueblo De Dios Para Que El Pueblo De Dios Tenga La Revelación Del Significado De Este Caballo Y De La Misión De Este Jinete Y Como Le Digo Hay Una Emergencia Dios Está Sonando Las Alarmas Dios Está Sonando Las Campanas A Su Pueblo Porque El Pueblo Tiene Que Darse Cuenta Que Hay Algo Que Se Está Moviendo Y Esto Es Algo Que Dios Está Permitiendo Que Se Mueva Abra Los Ojos Hermano Abra Los Ojos Hermana Y No Vaya A Cobardarse Y No Se Vaya Asustar Como El Resto Del Mundo Porque Entonces Usted Va A Sufrir Peor Todavía Ponga Mucha Atención Dice Sobre Aquel Caballo Rojo Venía Un Jinete Si usted Se Fija No Se Habla De Características Del Jinete No Se Está Describiendo Quien Es El Jinete Simplemente Es Un Jinete Pero Lo Que Si Podemos Nosotros Descubrir Es Que Dice Y El Que Lo Montaba Recibió Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Una Vez Más Le Recuerdo Este Poder Esta Autoridad No La Recibe El Jinete De Parte De Satanás No Es Satanás El Que Promueve Esto Es Dios El Que Por Causa De Que Su Justicia Oiga Bien De Que Su Justicia Se Está Levantando En Contra De Tanta Maldad De Tanto Pecado De Tanta Injusticia Es La Justicia De Dios La Que Se Está Levantando Y Dios Le Permite A Ese Jinete En Otras Palabras Llega El Momento Cuando Ese Jinete Un Ser Espiritual Recibe Autoridad Al Recibir Autoridad Está Recibiendo Un Mandamiento Para Para Que Se Empiece A Mover Por Este Mundo Y Por Donde Quiera Que Vaya Pasando Ese Jinete Si Más O Menos El Ambiente Es Tranquilo Termine Siendo Un Problema Grande Por Todos Lados Porque Dice La Palabra De Dios Grábese Bien Esto Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 4 El Que Montaba Al Caballo Rojo Se Le Dio Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Por Eso Es Que En Estos Días Estamos Mirando Por Todos Lados Levantamientos Inconformidades Marchas Por Todos Lados En Todos Lugares En Las Fiestas En El Deporte En Cualquier Lugar Hasta En La Cámara De Comercio Hasta Donde Están Los Políticos Que Supuestamente Guían Nuestro Destino Allá Adentro Donde Están Los Directores Del Mundo Allá Se Están Golpeando Unos A Otros Están Por Todos Lados Al Menos En Mi Tierra México Últimamente Diputados Gobernadores Políticos Son Asesinados Entonces Grábese Esto Quiero Que ponga Mucha Atención No Importa Cuanto Tiempo Me Tenga Que Entretener Aquí La Palabra De Dios Dice Al Que Montaba El Caballo Rojo Como Como Usted Puede Ver Habla De Alguien Habla De Un Ser Real Este Debe De Ser Un Ser Espiritual Y Dice Se Le Dio Poder Para Quitar La Paz Del Mundo Una Vez Más Le Recuerdo Y Le Aseguro Que Ese Ginete Al Cual Se Le Dio Poder Y Autoridad Para Que Por Donde Él Se Vaya Moviendo Comience A Dejar Tras Él Enemistades Pleitos Contiendas Guerras Derramamiento De Sangre Así Es Que Donde Quiera Que Veas Que Brota La Violencia Y Que Surgen Asesinatos Derramamiento De Sangre Solamente Piensa En Esto Ahí Va Pasando El Ginete Al Cual Dios Le Dio Autoridad De Quitar De Sobre La Tierra La Paz Grábate Esto En Otras Palabras No Quedará Ni Un Rincón De Este Mundo Donde Este Caballo No Vaya Galopando Donde Este Jinete No Pase Hubo Tiempo Cuando Se Podría Decir Que Había Ciertos Países Muy Tranquilos Que Había Ciertas Ciudades Que Permanecían En Paz No Hace Muchos Años Se Decía Que En Costa Rica No Había Gobierno No Había Policías Que Todo Era Una Paz Maravillosa Yo No Creo Que Siga Así Ni Creo Que Vaya Haber Un País Donde No Se Mueva Este Jinete Y Donde No Cabal En Su Caballo Rojo Dejando Ese Rastro De Pleitos De Contiendas De Inconformidades Porque Quita La Paz Del Mundo Y Solamente Hay Dos Cosas O Estás En Paz O Estás En Guerra O Amas O Odias Entonces Una Vez Más Recuerde Esto Yo Le Dije Y Le Aseguré Que Este Sello Ya Se Rompió Que Este Caballo Rojo Que Es Símbolo De La Enemistad De Las Contiendas Del Derramamiento De Sangre De La Violencia Ya Anda Moviéndose Por Todo El Mundo Ahora Este Es El Asunto Y Es El Objetivo De Dios Que Tú Y Yo Hermano Hermana Que Hemos Creído En Él No Perdamos De Vista El Objetivo Lo Lo Que Debemos Hacer Porque Algo Tenemos Que Hacer Tú Y Yo Si Es Que Vamos A Ser De Aquellos Que Estemos Los Últimos Días En Este Mundo Entonces Algo Tenemos Que Hacer No Vamos A Estar Solamente Asustándonos De Todo Lo Que Pase O Solamente Buscando A ver Que Está Sucediendo En El Mundo Tú Y Yo Hemos Sido Llamados A Heredar Vida Eterna Y Entre Tanto Que Estemos En Este Mundo Algo Tenemos Que Hacer Tenemos Una Misión Y Eso Es Lo Que Dios No Quiere Que Tú Y Yo Mi Hermano Mi Hermana Perdamos Nos Descuidemos Y Terminemos Sin Saber Hacia Donde Íbamos O Que Teníamos Que Hacer Por Eso El Título Del Mensaje En Este Día Es Que Nada A Nuestro Alrededor Nos Desvíe Del Objetivo Divino Para Comenzar Una Vez Más Le Digo Hay Miles Y Miles De Cristianos Incluyendo A Líderes A Predicadores A Pastores A Personajes Que Supuestamente Van A la Cabeza Del Cristianismo Que No Tienen Esta Revelación Ni La Tendrán Que Esta Diciendo Hermano Rodríguez Que En Estos Días Como Ya Lo Enseña La Palabra De Dios Habrá Hombres Vanagloriosos Que Solamente Buscan La Gloria Para Ellos Que Solamente Buscan A Ver Que Provecho Pueden Sacar Para Ellos Habrá Hombres Dice La Biblia Amadores Más De Los Deleites De La Carne Que De Dios Habrá Hombres Los Cuales Hagan Negocio Dentro Del Pueblo De Dios Habrá Sinvergüenzas Que Mirando La Tremenda Necesidad Que Hay De Alertar Al Pueblo Espiritualmente Ellos Andan En Los Placeres De La Carne Metiéndose En Relaciones Sexuales Dentro O Fuera De La Iglesia Pero En Lugar De Ser Hombres Que Vayan A La Cabeza Líderes En Quien Se Pueda Confiar Y Que Nos Lleven A Un Puerto Seguro Son Sinvergüenzas Son Personas Que No Tienen Nada De Dios Y Que Al Final Mucha De Esa Gente Que Los Va Siguiendo Va A Terminar Destruida Porque Confiaron En Alguien Que No Era Realmente Un Siervo De Dios Así Es Que Ponga Mucha Atención Dice Aquí Que Se Le Da Autoridad A Ese Jinete Para Hacer Que Se Maten Unos A Otros Y Dice También Así Ponga Mucha Atención En El Verso Cuatro Y Se Le Dio Una Gran Espada En Otras Palabras Va Haber Tanto Derramamiento De Sangre Que Nunca Se Ha Visto Algo Como Eso Porque Habla Y En Términos Espirituales Y Se Está Hablando De Parte De Dios Y Hablándose De Parte De Dios Nada Es Mucho Nada Es Grande Sin Sin Embargo Acá Se Dice Que A Ese Jinete Del Caballo Rojo Que Tiene Poder Que Tiene Autoridad Para Que A su Paso Todo El Mundo Quede De Enemigo Quede Destruyéndose Unos A otros Todo El Mundo Y Dice Y Se Le Dio Una Gran Espada Por Lo Tanto Una Vez Más No Esperemos Que La Violencia Disminuya Cada Día Está Peor La Situación Y Déjame Decirte Ya Que Tienes Oportunidad De Ver Las Noticias De Ver Los Videos Observa Con Atención Y Date Cuenta Que Hay Momentos En Los Cuales No Se Alcanza A Descubrir La Misericordia De Los Que Actúan En Esos Videos De Que La Mayoría De Los Que Están En En Aquello Que Está Sucediendo Están Huyendo Despavoridos Muchas Cosas Suceden Y De Pronto Parece Que En Una Semana Ya Las Olvidamos No Hace Mucho Dos Tres Años En La Ciudad De Las Vegas Nevada Una Ciudad Que Se Conoce Como La Ciudad Del Pecado Ya Con Eso Ya Tienes Una Idea Había Una Gran Cantidad De Gente En Un Espectáculo Por Ahí Muchísima Gente Y Alguien Cantaba Por Ahí Y Desde Un Hotel Cercano Desde Ahí Comenzó Un Hombre A Asesinar A La Gente En Aquella Multitud Unos Caían Bajo Las Balas Otros Corrían Buscando Salvarse Otros Iban Con Familiares Heridos Y Buscaban También Apartarse Para No Ser Blanco De Aquel Francotirador Y Al Final Tu Puedes Descubrir Ese Espíritu De Terror Ese Espíritu Donde La Gente No Encuentra Un Refugio Por Eso Te Digo Pon Atención Cuando Eso Suceda El Señor Nos Está Sonando La Alarma Dios Nos Está Llamando La Atención De A Poquito Acerca De Lo Mucho Que Viene Sobre Este Mundo Está Escrito En La Palabra De Dios Dios Nos Ha Advertido Ya Por Muchísimos Años Sin Embargo Hay Muchos Cristianos Que No Se Consagran A Dios Que No Buscan A Dios En Serio Que No Le Dedican Tiempo A Dios Yo Puedo Ver En Las Reuniones Cuando Nos Reunimos Como Iglesia Hermanos Que Yo Sé Que Aman A Dios Pero Hay Una Pesadez Espiritual En Ellos Que Se Les Ve Claramente Que Les Pesa Dedicarle A Dios Diez Minutos Más Del Tiempo Establecido Para Los Servicios Se Ve Claramente Que Entre Más Pronto Se Termine Aquello Mejor Que No Se Pase Del Tiempo Cuando Deberíamos De Estar Buscando La Mayor Parte De Tiempo El Mayor Espacio Para Poder Fortalecernos Espiritualmente De Buscar Estar Constantemente Buscando De Dios Pero En Este Tiempo Va Disminuyendo El Tiempo Que Le Damos A Dios Menos Gente Hay Ahora Buscando De Dios Cuando Yo Me Convertí Al Señor La Gran Mayor De Los Grupos De Alabanza De Los Grupos Que Tocaban En Las Iglesias Al Menos Dedicaban Dos Horas De Oración Antes De Pasar A Participar Con La Dirección De La Alabanza El Predicador Tenía Que Orar Al Menos Dos Horas Para Poder Dar Un Mensaje De Poder Un Mensaje Del Espíritu Santo Mucho De Eso Ya No Se Practica ¿Por Que? Porque Llegamos A Ser Sábidos Porque Llegamos A Tener Mucho Conocimiento De La Biblia Y Porque No Estamos Conscientes De Lo Que Viene A Este Mundo Mira Lo Que Dice Acá La Palabra De Dios En El Versículo 6 O Más Bien Desde El Versículo 5 Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 5 Dice Miré Y vi Un Caballo Negro Y El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza En La Mano Y En Medio De Los Cuatro Seres Vivientes Oí Una Voz Que Decía Solamente Un Kilo De Trigo Por El Salario De Un Día Y Tres Kilos De Cebada Por El Salario De Un Día Ahí Me Voy A Detener Hermanos Hermanas Yo quisiera Que Pusiéramos Atención A la Palabra De Dios Yo Sé Que Me Están Mirando Muchos Hermanos Muchas Hermanas En Guatemala En El Salvador En Honduras En Nicaragua En México Y Acá En Estados Unidos Pero Aunque Nicaragua Sea Pobre Aunque Honduras Sea Pobre Aunque El Salvador Guatemala Y México Tenga Una Gran Cantidad De Gente Pobre De Gente Que Está Pasando Situaciones Terribles En Cuanto A La Economía Podemos Decir Que No Podemos Contarnos Entre Los Que Están Pasando Hambre Porque Yo Pienso Que Para Pasar Hambre Es Cuando Realmente Ya Te Falta La Comida Cuando Ya No Hay Donde Conseguir Y Yo Pienso Que La Mayor De Los Que Estamos En Estos Momentos En Comunicación Todavía No Estamos Pisando Sobre Terreno De Hambruna Vamos A Decir Así Pero A La Vez Debemos Saber Que Hay Países Como África Países Donde Hay Una Pobreza Extrema Ya Donde La Gente Está Muriendo De Hambre De Cierta Manera Ya En Ciertos Países En Ciertas Áreas De Esos Países Ya Se Está Viviendo Esta Situación Una Vez Más Pongamos Atención Abramos Los Ojos Descubramos Que Es Lo Que Enseña La Palabra De Dios Y Que No Nos Vaya Sorprender La Palabra De Dios Cumpliéndose Y Nosotros Sin Haber Sabido Aquello Y Si Lo Habíamos Conocido Por La Palabra De Dios Sin Saber Que Hacer Confundidos Como El Resto Del Mundo Y Una Vez Más Le Digo Cuando Usted Y Yo Tenemos Algo Especial Que Hacer En Este Mundo No Estamos Aquí Para Correr Asustados Como El Mundo Para Estar Sin Saber Que Hacer Todos Confundidos Como El Mundo Debemos Tener Una Visión De Nuestro Objetivo Y Debemos Estar Conscientes Que Vamos A Aprovechar Hasta El Último Instante En Favor Del Reino De Dios Porque Somos Soldados Del Reino De Dios Somos Súbditos Del Reino De Dios Y Estamos Acá Con Un Propósito Divino Mire Lo Que Dice Aquí Una Vez Más Estamos Leyendo En Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 5 Dice Mire Está Hablando Juan El Apóstol Que Es El Que Recibe La Visión Mire Y Vi Un Caballo Negro Una Cosa Es Decir Que Juan Vio Un Caballo Negro Otra Cosa Es Entender Tener La Tener La Revelación De Lo Que Aquel Color Del Caballo Representaba Y Este Caballo Está Representando El Hambre En Su Profundidad El Hambre Extrema En la Palabra De Dios Encontramos Algunas Escrituras Donde La Sagrada Escritura Nos Enseña Que Por Causa Del Hambre Cuando Hay Hambre Extrema Dice Que La Persona Se Va Secando Se Va Arrugando La Piel Se Arruga Los Poros También Sufren Alteraciones Y Se Va Cambiando De Color De Manera Que Cuando Vemos Nosotros La Imagen De Aquel Caballo Está Simbolizando El Hambre Extrema Y Hermano Hermana Aquí hay Algo Muy Especial Aunque Hay Que Entender Que Siempre Habrá Poderosos Siempre Habrá Millonarios En otras Palabras No Toda La Humanidad Va A Pasar Por Esto Al Mismo Tiempo A Poco Unos Ni Alcanzan A Experimentar Esto Pero El Mundo Lo Va A Sufrir Y Ponga Atención Yo Les He Dicho Muchas Veces A Los Hermanos Pero Hay Veces Que Los Hermanos Como Que Piensan El Hermano Rodríguez No Estará Emocionándonos Pero Yo Les Digo Hermanos Hermanas No Se Afanen Tanto En Las Cosas Materiales De Modo Que Por Atender Las Cosas Materiales Descuiden Las Cosas Espirituales Y Se Los Digo Más A Los Que Estamos Acá En Estados Unidos Porque Hay Muchos Hermanos Que No Con Mala Intención Pero Si Con Falta De Dirección Espiritual Se Han Movido En Un Medio De Vida En En El Cual Tienen Que Mantenerse Trabajando Si es Posible Día Y Noche Para Poder Mantener Ese Nivel De Vida Es decir Se Han Echado Responsabilidades Grandes Conocí A Personas Que En Años Pasados Personas Comunes Como Yo Como Tú Acá En Estados Unidos Tenían Tres Y Cuatro Casas Porque Se Presentó La Oportunidad De Obtener Propiedades Y Como Las Podían Pagar Entonces Obtenían Tres O Cuatro Propiedades En Estos Momentos Hay Quien Tiene Varias Propiedades Y Que Con Lo Que Renta Esas Propiedades Con Eso Está Pagándolas Y Ya Se Le Está Haciendo Un Vicio De Meterse Más Y Más En Compromisos Porque Lo Puede Hacer Pero Aunque No Quiera Reconocer Eso Está Ocupando Su Tiempo Y Eso Le Está Apartando De Consagrarse A Dios Y Le Está Ocupando Su Tiempo Y Lo Que Quiero Decir Es Esto Que Nosotros No Vamos A Poder Estar Metidos En Una Caja Fuerte No Vamos A Tener Un Mundo Para Nosotros Donde Digamos Bueno Yo Estoy En Este Nivel Social Y Por Lo Tanto Tengo Acceso A Una Parte Del Mundo Donde Reinará La Paz No Mi Hermano No Mi Hermana Estaremos En Este Mundo Nos Estaremos Moviendo En Este Mundo Y Cuando El Hambre Comience A A Apretar El Estómago De La Mayoría En Este Mundo Comenzará A Haber Una Presión Tan Terrible Que Los Que Tengan Dinero Que Los Que Tengan Comodidades No Van A Poder Dormir En Paz Y A Muchos Los Despertarán Los Ladrones Con Con Pistola En La Cabeza Con Un Cuchillo En El Cuello Y Los Despojarán De Lo Que Tienen Y Al Final Se Van A Quedar Sin Sus Riquezas Y Sin Dios Y A Mi El Señor Me Está Diciendo En Estos Días Que Nos Pongamos A Mirar Cuantas Enfermedades Hay En Estos Días Moviéndose Activas Vivas Destructivas En Este Mundo Miles De Enfermedades De Tantas Clases Y Me Dijo El Señor En Estos Días Vienen Muchas Más Enfermedades Nuevas Y Me Dijo Ustedes Tienen Que Practicar La Fe Aprovechen Ahorita Métanse En Mi Presencia Y Aprendan A Vivir Por Fe Porque Muy Pronto Habrá Miles De Enfermedades Que Ustedes No Conocen Que Te Quiero Decir Con Esto Que Por Un Lado Viene El Hambre Y De Pronto Tú Puedes Decir Hermano Rodríguez Yo Estoy Buscando Prosperar Progresar Y Yo Puedo De Alguna Manera Escaparme Y Vivir Con Lo Que Haya Amasado Económicamente Pero Pero Te Digo Y Si De Pronto Te Viene Una Enfermedad De Esas Enfermedades Que Empieza A Hacerte Daño Y Y No Te La Puedes Quitar Con Nada Y De Pronto Tú Puedes Decir Bueno Pero Tenemos Aseguranzas Acá En Estados Unidos Tenemos Ayudas Del Seguro Social En México Tenemos Esta Ayuda Tenemos Aquella Ayuda Estamos Hablando Del Hambre Extrema Cuando Venga El Y Por Lo Tanto Si De Pronto Tú Dedicas Tu Vida A Amasar Una Fortuna O Acumular Bienes Que Piensas Tú Que Ya No Vas A Necesitar Tanto Durante Tu Vida En Una Enfermedad De Unos Cuantos Meses Te Sacan Todo Lo Que Hayas Acumulado Por Eso Es Que En Estos Momentos Te Invito A Refugiarnos En El Señor A Pararnos Sobre La Roca De Los Siglos Porque Nada Te Va A Ayudar Nada Te Va A Librar El Único Que Te Puede Librar Es Dios Porque Todo Eso Lo Va A Permitir Dios Para Castigar A Este Mundo Y Por Un Tiempo Los Que Hemos Creído En Cristo Vamos A Estar Acá Por Eso Dios Nos Está Alertando En Estos Momentos Piensa Y Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 5 Donde Dice Mire Y Vi Un Caballo Negro Y El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza En La Mano Mira Que Cosas Al Jinete Anterior Se Le Dio Una Gran Espada Aparece Haciendo Daño A La Humanidad Con Una Espada Con Una Arma Visible Con Una Espada Símbolo De Matar De Destruir De Pelear Con Ella Pero De Pronto Aparece Un Caballo Negro Y Aquel Jinete Que Viene Montando El Caballo Negro Aparece Con Un Arma Rara ¿Cuál Arma Hermano Rodríguez? Pues ¿Qué No Dice Que Trae Una Balanza En La Mano ¿Sabes Lo Que Es Una Balanza? La Balanza Es Un Instrumento Con El Cual Se Pesan Las Cosas Con El Cual Se Miden Las Cosas De Manera Que Aunque Este Instrumento Sea Un Instrumento Que Aparentemente No Va A Herir Va Va a Ser Uno De Los Más Mortíferos ¿Por qué Razón? Porque La Balanza Ese Instrumento Sirve Para Para Racionar Las Cosas En Otras Palabras Está Mostrando Que Ya No Vas A Poder Tener Acceso A La Abundancia Que Ahora Vas A Tener Que Conformarte Con Una Mínima Parte De Lo Que Antes Gozabas Piensa Piensa Esto Hermano Piensa En Esto Hermana Dios Me Ha Puesto Aquí Como Está Poniendo Seguramente A Unos No Te Digo A Miles O A Muchos Siervos Porque No Creo Que Hayan Muchos Que Se Hayan Prestado A Dios Desde Su Conversión Para Estar Atentos Para Estar Pendientes A Ver Que Dios Dice Hay Muchos Que Pensaron Que Dios Los Llamaba Para Que Tuvieran Una Gran Iglesia Y Como Ya Tienen Una Gran Iglesia Yo Conozco A Pastores Que Tuvieron Programas De Radio Cuando Ya Tuvieron Una Gran Congregación Dejaron Los Programas De Radio Y Ahora Están Por Ahí Invernando En Sus Iglesias Están Por Ahí Solamente Vegetando En Las Iglesias Porque No Entendieron El Plan De Dios Si Alguien Me Pregunta Hermano Rodríguez Porque Usted Abre Programas De Radio Aquí Toma Canales De Televisión En Otros Lugares Lejos De Donde Está Su Iglesia Es Que A Mi Dios Me Dijo Ponme Atención Te Mando A Que Reúnas Mi Iglesia No Tu Iglesia Por Lo Tanto La Iglesia Del Señor Está Por Todo El Mundo Y Mi Misión Es Ganar Almas Para La Iglesia De Cristo No Para Mi Iglesia Yo Estoy Poniendo Atención En Cuánta Gente Puedo Tener Cuánto Me Va Entrar Económicamente De La Gente Para Poder Estar Seguro Nada De Eso Es Seguro En Estos Dos Años Pasados O Un Año Atrás Pastores Que Tenían Un Buen Grupo De Gente O Mucha Gente Les Vino La Pandemia Ya No Se Pudieron Reunir Aquella Multitud Aquellos Cientos O Aquellos Miles De Personas Y Cuando Ya Pudieron Reunirse Al Ver Que No Iba A Producir La Gente Lo Mismo Mejor Dejaron Todo Por La Paz Y El Diablo Acabó Con Muchas Iglesias Está Tremendo Eso Pero Una Vez Más Yo Te Invito En Estos Momentos A Que Pongamos La Mirada En El Objetivo A Que Mirando Lo Que Está Sucediendo Y Conscientes De Lo Que Dice La Palabra De Dios Nos Consagremos A Dios Busquemos A Dios Con Todo Nuestro Corazón Y Déjame Decirte Hoy En Estos Días Ya Escasean Los Los Siervos De Dios Que Busquen Meter Al Pueblo En La Presencia De Dios Pero Abundan Los Siervos De Dios Que Aparecen Una Vez O Dos Veces Si acaso En La Semana Para Darte Un Mensaje De Compromiso Es decir Los Ves Llegar Entran Por La Puerta De Atrás Aparecen Ahí En Público La Gente Los Aplauden Y Salen Por Otra Puerta Y Ya No Los Ves Más Y Solo Se Limitan A Un Tiempo Determinado Y Ha Habido Hermanos Que Me Dicen Hermanos Rodríguez Yo Estoy Asombradísimo Con Mi Pastor Ah Que Bueno Gloria Adiós Les Digo Y Me Dicen Mire Mi Pastor En Toda La Semana No Está En La Iglesia Pero El Domingo Como Viene Toda La Gente Da Tres Mensajes Y Me Dicen Me Quedo Asombradísimo Que Los Tres Mensajes Los Dice Exactamente Igual O Sea Repite Lo Que Dijo En El Primero Lo Repite En El Segundo Y En El Tercero Y Yo Ese Hermano No Sabe Ni Lo Que Está Diciendo Ese Hombre Se Preocupó Nada Más De Copiar Algo Por Ahí Para Dar Un Mensaje Y Lo Repite Más Tarde Y Después Y Se Desaparece El Domingo Porque Ya Se Llevó Lo Que Quería No Hermanos Hay Mucho Que Hacer Y Una Vez Más Le Digo El Mensaje En Este Día Más Que Todo Es Que Nos Concentremos En El Objetivo Y Que Aprovechemos Este Tiempo Para Consagrarnos A Dios Para Buscar Más De Dios Para Llenarnos De Su Presencia Y Para Que Podamos Estar Pendientes De Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Mire Lo Que Dice Acá Mire Y Vi Un Caballo Negro Y El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza En La Mano Y Dice Y Oí Una Voz Que Decía Solamente Un Kilo De Trigo Por El Salario De Un Día Que Es Un Kilo De Trigo No Es Nada Pero Dice La Situación Va Estar Tan Crítica Que Solamente Van Alcanzar A Conseguir Por El Salario De Un Día Un Kilo De Trigo No Para Una Persona Para La Familia Está Hablando Del Hambre Está Hablando De La Escasez Aparece Ese Jinete Del Caballo Negro Con Lanza Señal Que Ahora Ya No Vas A Tener Puertas Abiertas En El Refrigerador Abundancia En El Refrigerador Para Tirar Un Montón De Comida Cada Rato Como Lo Estamos Haciendo En Estos Días Va A Llegar El Día Que Va A Haber Un Poquito En El Refrigerador Si Es Que Llegamos A Tener Refrigerador Para Toda La Familia Y Apenas Lograrás Comprar Aquello Con Lo Que Ganes En Un Día Esto Está Tremendo Dice Así Oí En Medio De Los Cuatro Seres Vivientes Una Voz Que Decía Solamente Un Kilo De Trigo Por El Salario De Un Día Por Eso Es Que Me Gusta Leer Otra Biblia Porque Ahí En Tu Biblia Dice Un Kilo De Trigo Por Un Denario El Denario Era Lo Equivalente A Un Día De Trabajo Y Dice Y Tres Kilos De Cebada Por El Salario De Un Día Entonces Lo Que Hoy Aprendemos Es Que Aunque Entendimos Que El Segundo Caballo Que es El Caballo Rojo Que Simboliza Las Disputas Los Pleitos Las Guerras El Derramamiento De Sangre Aunque Entendimos Eso En El Mensaje Anterior Debemos Darnos Cuenta Que La Guerra Siempre Trae Como Consecuencia El Hambre En Otras Palabras Va Cabalgando Ese Caballo Rojo Y El Ginete Del Caballo Rojo Que Quita La Paz De La Tierra Y Que Hace Que Se Maten Unos A Otros Y Que Trae Una Gran Espada Para Dejar Grandes Mortandades Y Por Donde Va Pasando Deja También Ya Empezando A Moverse Al Caballo Negro